Soy Jorge de Hoyos Puente, profesor de Historia Contemporánea de la UNED y este año coordinador académico de la Comisión Interministerial para la conmemoración del 80 aniversario del Exilio Republicano. Este año conmemoramos el 80 aniversario del Exilio Republicano y este curso, el Exilio Republicano de 1939 y los países de acogida se inserta dentro de esta importante efeméride. Nuestro objetivo es llamar la atención acerca de la importancia del Exilio Republicano en la historia de España. La creación de la Comisión Interministerial para la conmemoración del 80 aniversario del Exilio Republicano ha puesto en marcha un amplio programa de actividades para cubrir tres objetivos. En primer lugar, homenajear a los hombres y mujeres que formaron parte del Exilio Republicano y poner en valor su importancia y su legado. Sin duda, representan una parte muy relevante de lo mejor de España. En segundo lugar, queremos difundir y acercar sus historias al público interesado. Este curso se inserta dentro de este objetivo. Finalmente, reconocer a los países de acogida. En este curso, impartido por los profesores Bárbara Ortuño de la Universidad de Alicante y Diego Gaspar Celaya de la Universidad de Zaragoza y por el que les habla, pretendemos sensibilizar y aportar recursos para abordar el Exilio Republicano en el aula. Este curso consta de tres bloques donde trataremos de acercarnos a la importancia del Exilio Republicano en la historia de España. También la importancia del Exilio Republicano en Francia y en Europa y, finalmente, la importancia del Exilio Republicano en América. Cada uno de estos bloques contiene una presentación de contenido histórico y pedagógico, así como diferentes propuestas didácticas para poner en marcha en el aula. Esperamos que sea de vuestro interés y os animamos a inscribiros.